La gran apuesta de todos fue la autorregulación del territorio, que es que se maten entre ellos. Esa fue la gran apuesta política de todos los gobiernos. Eso lo ves también, por ejemplo, en lugares... te hago una pregunta tal vez muy retórica, pero por ejemplo, como una exportación de lo que pasa en Rosario, en donde ves que el arco político está completamente cooptado, que hay una imposibilidad de afrontar el tema, como lo es, con decisión política, y se traduce solamente en miradas policiales. Y bueno, ahora tenés la cuestión cultural, de que ya tenés que hablar de eso cuando hablas de ciertos lugares del país. Sí. Hay un antes a esto. Por eso hablo de sedimentación, ¿viste? La sedimentación lleva tiempo. Entonces, en ese proceso, una total y absoluta ausencia del Estado. Esa decisión política de dejar a la intemperie, a los sectores populares, esa decisión es, finalmente, te iría criminal. ¿No? Claro. Bien. Entonces, cuando vos dejas a la intemperie, cuando vos legitimás con tu inacción, porque acá estamos hablando de inacción, ni siquiera estamos hablando de que intentaron algo, no, nunca intentaron nada, estamos hablando de la total y absoluta inacción. Cuando vos te corres de esa manera, ese corrimiento termina siendo un acto criminal. Y el Estado se corrió. O sea, a total y absolutamente. Dejar al intemperie a niños, niñas, adolescentes, ¿no? Y además, digamos, esto que te decía, es inentendible que se haya sedimentado esa cultura ante la total y absoluta ceguera de todo el mundo. Claro. O sea, ¿dónde estabas? ¿En qué país vivís? Hola, ¿qué tal? Tenés en la ciudad, que dicen que es la ciudad más, digamos, más europea de toda Latinoamérica. En Buenos Aires tenés un bolsón de pobreza de estas características desde la década del 70, porque el asentamiento fue ahí, y desde la década del 70 ahora no pudieron hacer nada. O sea, no solamente, porque la única, los únicos que intentaron hacer algo fueron los militares tratando de erradicar la villa, cargando a todo el mundo y llevándolo para el otro, la General Paz, que después volvieron, digamos. Si las orgas se van, ¿entonces el control total es del narco o ya eso es así? Porque imagino que el hecho de que haya orgas sociales, estamos hablando también de solidaridad, política, ¿no? Cultura, arte, resistencia. Eso es antinarco, naturalmente, ¿no? Pero si las orgas en algún momento se retiran, pensando en el hecho de la criminalización, la persecución política que viene también con el cerrojo económico, porque no te pagan nada, y bueno, el dirigente o el laburante de la orga en algún momento va a tener que changuear y no va a estar tan presente ahí. Bueno, ¿qué pasa? ¿Ahí ya el control es total o ya es así eso? Es que, claro, por ahí fue medio fuerte, fui medio determinante con esto de que el control lo tienen los narcos. En realidad, la vida, digamos, la cotidianidad del Bajo Flores está atravesada por múltiples factores. El tema es que prevalece en algún momento el tema del narcotráfico. ¿Y cómo es que prevalece? Prevalece con la cantidad de muertos.